El próximo jueves veremos en estrenos de cartelera una película que no es de asco, sino que es más bien de terror, de miedo psicodélico. No, de miedo psicotécnico, tampoco. De miedo psicológico, eso es. Se trata de una película que es una metáfora de la soledad, de las relaciones sentimentales de unos protagonistas. No la he visto. Es que quería yo improvisarlo, digo, me va Raquel, tú eres muy resuelta, se me ha visto el primero, es que no la he visto, vamos. A ver, he visto un poco el trailer y me han contado, ¿no? No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza, quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza, quiero bailar cumbia hasta que amanezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás contando? ¿Pero esto qué es? ¡Madre, madre, madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!